Yo soy Sergio y esto es mi historia en 60 segundos. Voy a hablar en español. Yo nací en Madrid, en España. Fui al colegio Asunción Cuesta Blanca. Acabé mi nivel académico escolar en Cuesta Blanca. Después fui a la universidad. Después estudié Ingeniería Aeronáutica, de la especialidad de aeronavegación. La acabé y me vine aquí a Bristol para mejorar mi inglés. Estudié un mes en el colegio EFE. Conocí a mucha gente, pude mejorar mucho mi nivel de inglés. Después acabé el colegio aquí en EFE y me fui a trabajar a un restaurante italiano para poder sobrevivir. Estuve cuatro meses lavando platos muy duro. Así que lo dejé y ahora me dedico a ganar dinero en el casino. Estoy muy desculpado, Sergio. Este es el fin de tu vida. Sí, sí, sí.